Bienvenidos a la Cámara de Comercio, dentro de todo lo que lleva anualmente el almuerzo de las Fuerzas Vivas, cada una de las específicas que componemos de nuestra Cámara de Comercio, hacemos algunas jornadas, charlas, algo referido a nuestras actividades. Dentro de lo que hemos considerado, bueno, de tantos temas que hacen al turismo, es que consideramos muy importante todo lo que es gremial empresario y lo que son los desarrollos de cosas nuevas para San Rafael. En este momento presentamos el tema de la mesa de trabajo que estamos teniendo con la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de San Rafael, que viene siendo un trabajo muy importante, más que todo con el uso del suelo en general, y nos llamó mucho la atención todo lo que tiene avanzado en el tema turismo. Entonces quisimos informar y hacer un nexo para que se junte los actuales desarrolladores, es decir, emprendedores de turismo y los futuros también, para que se evalúe dónde se tiene que invertir, cómo se tiene que invertir, cuáles son las calidades, por qué en una parte sí y en otra no. Ha sido muy interesante todo lo que nos han dicho los arquitectos, ingenieros, ¿no es cierto?, de la Municipalidad. Y en esto también estamos participando de un proyecto importante para desarrollar un circuito turístico nuevo. Ahí uno de nuestros integrantes de la Cámara también, Nacho Aldado, estuvo hablando sobre un proyecto muy importante que uniría a un camino turístico nuevo, que uniría la entrada de Valle Grande con la Cuesta de los Terneros. Un gran desarrollo, pero pensado turísticamente, con distintas zonificaciones, al estilo de los grandes lugares turísticos del mundo. Con un pedemonte muy importante, con un desarrollo con caminos que van por cerros y por llanuras, y con desarrollos que serán inmobiliarios, por supuesto, porque ahí lo importante es que todos los dueños están de acuerdo para hacer ceder los terrenos y que sea un desarrollo armónico de distintos lugares para hotelería, para centros comerciales, para hoteles para estudiantes, distintos emprendimientos que hagan en una extensión aproximadamente de 17 kilómetros, donde tendríamos un circuito turístico para el turista en general y para el San Rafalino también, uniendo un circuito como es Valle Grande con la Cuesta de los Terneros y con la Vía 25 de Mayo y lo que viene al desarrollo del Cañón del Diamante también. Así que eso fue también muy bien recibido, desde la Cámara de Comercio lo estamos potenciando y estamos haciendo varias acciones para la concreción. Y por último también, que acá Marisol López estuvo disertando sobre el tema de un circuito, un nuevo corredor turístico cultural, que no tenemos ninguno con forma, sino toda una cultura muy dispersa y donde queremos concentrar a todo lo que es el turismo cultural y todo lo que es la cultura de nuestro pueblo, que es muy rica, en un hilo conductor, en un corredor que va desde la Vía 25 de Mayo, del sendero de Bufano, como un hilo conductor hasta el laberinto de Borges. Y ahí se van incorporando todas las expresiones culturales de San Rafael y de algunos distritos también. Así que, bueno, están con distintas etapas de elaboración, están en el Consejo Deliberante ya para hacer que sea considerado como de utilidad, de interés cultural, ¿no es cierto?, y que podamos ir desarrollando ya porque hay mucho interés de la gente en eso. Gracias.